El decreto que restringe la movilidad de motocicletas en la zona céntrica de Valledupar se encuentra en revisión técnica. Esta decisión se da luego que comerciantes de este sector aseguraran que con la restricción de motos han tenido pérdidas económicas. Centro Comercial Unicentro del Centro, almacén Las Moditas, completamente solo, ni quien entre. El alcalde Melo Castro, en una reunión con varios representantes del sector comercial del Centro de Valledupar, concertó a adelantar una revisión técnica al decreto 000968 de noviembre del 2022, con el propósito de unar esfuerzos en movilidad, seguridad y espacio público, y a la vez evitar que los establecimientos resulten afectados en sus ventas. La decisión obedeció debido a que un grupo de comerciantes manifestó al mandatario local que las restricciones de motocicletas en el centro les viene generando pérdidas económicas. Para la revisión técnica se adelantarán mesas de trabajos integradas por las secretarías de gobierno y tránsito municipal y la participación de los representantes de los comerciantes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.